En Noches con Platanito, Harry Gainer se destapa. Lo más importante en una relación... Sí. Es esto. Guerra de Agua con doble intensidad. ¿Dijimos doble o nada? Ok, va. Alan de Magneto se acuerda de sus rolas. Va volando, vuela, vuela. Eso. No te hace falta aquí para que no manches. Y en la música, Banda la Tracalosa de Monterrey. La llora de amor. Por Estrella TV. ¡Gracias!